¿Qué hacer? Se está diciendo mi espíritu Con tu amor infinito Cada día soñando, expandiéndose En la finitud, intranquila Cada día soñando, expandiéndose En la finitud, intranquila De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón Con tu amor infinito Cada día soñando, expandiéndose En la finitud, intranquila Cada día soñando, expandiéndose En la finitud, intranquila De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón A la zona de mi corazón A la zona de mi corazón A la zona de mi corazón ¡Vamos!